Una juerga literalmente de altura entre dos limpiavidrios se convirtió en segundos en una situación de emergencia. Los hechos ocurrieron en una de las torres bosques en la vía Tliscayot. En horas laborales los dos sujetos consumían bebidas alcohólicas cuando uno de ellos resbaló y cayó del andamio, situado a 12 metros de altura. Por fortuna el hombre quedó colgando de su pierna derecha que se había enredado en un mecate. Se quedó colgado y ya no aguantó la presión, se soltó, por suerte las personas de aquí sacaron una lona y lo pudieron atrapar con la lona. Sin embargo en el andamio aún quedaba otro hombre. Inmediato el cuerpo de bomberos inició las maniobras para bajar al sujeto. Todo indicaba que sería un rescate de rutina. Sin embargo, las cosas se complicaron. Debido a que estaba bajo los influjos del alcohol, Hugo Robles de 36 años de edad no dejaba que el uniformado lo ayudara a bajar. A pesar que desde abajo, familiares y amigos le pedían a gritos que se tranquilizara. ¿Estaba bajo los influjos del alcohol? Sí, tenía el linto alcohólico. No me dejaba que lo ayudara, no me dejaba poner el arnés y aparte tenía miedo de que se me fuera a caer. Me empezó a empujar, que yo quien era. No sé, como que disvariaba mucho. Pero la tensión aumentó cuando Hugo intentó zafar de su arnés al bombero Calderón al tiempo que lo empujaba. Por fortuna, después de varios minutos de angustia, Hugo se tranquilizó, se colocó el arnés y cooperó con el uniformado hasta que el alcohol lo venció y se quedó dormido. Tratar de decirle que tú no lo vas a ayudar, que no va a pasar nada, que te deje ayudarlo, que se tranquilice. Así entre los dos fue un poco más fácil. Ya cuando él se durmió, pues ya tuve que hacerlo yo solo. Una vez abajo, en tierra firme, de nueva cuenta este hombre se exaltó, aunque al final accedió a una revisión por parte del sistema de urgencias médico avanzadas. Vete, ojín, de este lado. Que ahorita te chequen acá los paramédicos, a ver. ¿Qué, güey? No, no, ahora qué pasa. No, por fin. No va a poder caminar. Vamos, abajo. Sí, ¿eh? Bien. No, güey. Vámonos. Ya estamos abajo, güey. Vete, mi güey. No, 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 no. Ahora se ve. Ten cuidado. Ahora se ve. Por fin. ¿Qué fue lo que pasó? Ahora qué pasó. Así luego de casi hora y media, y la movilización de bomberos, Cruz Roja, Suma y Protección Civil, este hombre se fue caminando a casa. Por imágenes de Delfino en Olasco, Miguel Ceballos, Puebla Noticias.